Hola que tal runesqueros, bienvenidos a la guía del recientemente lanzado Boss Next. Antes de iniciar cabe destacar que esta guía la subo el mismo día del lanzamiento, sin embargo considero que está bastante eficiente. Primero que todo, para desbloquear el acceso al Boss como tal, deben conseguir la Frozen Key. Esta se arma combinando 4 piezas de llaves, cada una dropeada por cada Boss de la Guguardungion, es decir, Bandos, Saradomin, Armadil y Samorak. Con matar una sola vez a estos Bosses obtendrán la pieza. También pueden matar a cualquiera de los Minions hasta que la dropeen. De igual manera, en la descripción les dejo excelentes guías de esos Bosses que ya hicieron algunos amigos. Para llegar allá pueden hacerlo de dos maneras. Una es con el estándar Spellbook, el hechizo de nivel 61 Teleport a Trollhain. Y el segundo método es usar el Scroll of Redirection en un Teleport to House y redirigirlo a Trollhain. Ahora solo tienen que bajar esta montaña e ir a la entrada del agua Guguardungion. Notarán que aquí no me baja los skills. Esto es porque hice este fueguito. Abajo en la descripción les dejo también el enlace a una guía de esto. Una vez dentro simplemente caminamos al sur hasta esta puerta y entramos. Acá encontraremos un NPC. Hablen con él y después podrán pasar con la Frozen Key. Para que no los golpeen aquí deben usar un artículo Ancient. Y una vez aquí dentro deben hacer 40 kills a los seguidores de Saros o buscar en el Wilderness un Ecumenical Key. Puede resultar mejor como hice yo en este caso. Les recomiendo muchísimo activar el plugin Entity Hider. Pues allá adentro hay hasta 80 personas en un espacio pequeño. Y puede ser complicado para nuestra PC si es de bajos recursos. Ahora les explicaré el punto más importante del boss. Él lanza un ataque como el World With Me en el On. Este se lo lanza al que tenga menos defensa rango. Si no hay alguien voluntario a recibirlo lejos de toda la gente se contagiarán todos. Y una vez que lo tengas te empezará a bajar los stats de la habilidad en la que tengas más bonus. Por ejemplo con este Gear tengo más bonus con rango. Por lo tanto me drenará ese skill. Y ojo cuando hablo de drenar es drenar bastante. Pero miren esto. Puedo modificar mi Gear de tal manera que puedo atacar a rango y si me drena lo hará con la magia. Pues allí tendré mi mayor bonificación. Y ya no tendré que tomar Restore o Ranging Pot cada 5 segundos. Otra opción con este Gear sería así. Pero el detalle es que el T-Bow tiene poca precisión y con este Gear pegaría mucho menos seguido. Sin embargo en la mayoría de mundos siempre hay un voluntario y normalmente no es necesario llevar el Gear de magia. Solo tendrías que llevar tu mejor Gear y armadura de rango. Un ejemplo con Gear más barato será tal vez este. Miren que la mayor bonificación la tiene el rango. Pero si me cae el ataque especial cambio estas piezas. Podré seguir atacando a rango y el boss me drenará la magia. Ya que es lo que el Gear me da mayor bonificación. Ahora si la pelea con el boss. A mi gusto me gusta empezar desde el norte del mapa. Cuando salga el boss no será atacable. Sino que hará una animación que dura algunos segundos. Apenas podamos lo atacamos. Y justo en ese momento él invoca a su primer ayudante. El cual hay que matar. Pero fíjense que también me contagian. Y por lo tanto tengo que modificar Gear para que mis stacks no se vean afectadas. Luego que se muere el ayudante. Ella dirá esta frase. Y tenemos que colocar Anti-Range. Esquivamos estas sombras como si estuviéramos en Nightmare. Luego ella llamará a su segundo ayudante. Lo matamos también. Pero noten cuánto me ha bajado la magia en apenas unos segundos. Luego invoca a estos perros. Por decir así. Ponemos Protect from Mage y los matamos. Invoca a su tercer ayudante y por supuesto lo matamos también. Cuidado con este especial. Pues si estamos a su lado recibiremos un gran daño. Y luego llama a su último ayudante. Repetimos y la seguimos atacando. Noten mi nivel de magia. Todo lo que ha sido drenado y apenas ha pasado un minuto. Muy importante. Cuando esté por morir aléjense de ella. Pues si están allí les hará gran daño. Y listo. Le habremos hecho una kill a Nex. Aquí les muestro el orden y posición en el que salen los ayudantes siempre. Aquí les muestro la kill en velocidad normal. Chau. No. No. Gracias por ver el video. Y acá una kill donde había una persona dispuesta a recibir la tos, que es el especial que baja tus stats. Algunas cosas que mencionar son los drops y sus precios. Entre estos puedo decir que sale el mejor equipamiento de Millie y el mejor crossbow. Pero les dejo un enlace a la wiki de OSRS para que revisen el precio en tiempo real, ya que como va saliendo es muy complicado determinar un precio. Otra pregunta pudiera ser si se puede hacer solo. La respuesta es sí. Necesitarías los Hard Combat Diaries, pero al momento de hacer este video el mismo Ux aún no ha podido. Algo muy importante es que si llegan a las 40 cases dentro, pueden salir usando este teleport y pasar nuevamente a banquear y seguir sacando kills. Y bueno amigos esto ha sido todo. Si les gustó el video agradecería mucho que me regalaran un like. Si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse. Hasta la próxima.